Hola gente como están, estamos aquí en una nueva reacción para el canal y esta vez vamos a continuar con las siguientes partes de animación de KishiPai de Monvorma Que bueno, acá ya como dejó el click hang de la otra parte, bueno se vendrá ya Kefra contra el dicho ese, ¿no? a Volma y a Denba Y, ok, acá dice Kunsek Kefra, Kefra infectada, así que ya me expolio el título y ok, a ver qué onda y vos como lo ha hecho dicho ese, ok, si lo probamos lo voy a regenerar ya No te hagan todo No te mueve la misma No te mueve en la misma Y no te mueve No te mueve No te mueve Fíjate Portemisión No hay vida No hay vida Así que toda playa Está vacío Ah Que encadenado No hay vida No me gusta la polesta No se sabe No hay problemas No hay tan color cabello Está obvio que caía Si Si Ahí está la polesta ¿Quién es ese? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!